¡Ay, la música! Hola, ¿qué tal? Soy Victoria. Para este video quería traer algo distinto. No les voy a mostrar libros, sino que me dieron ganas de contarles, y que a su vez charlemos, ustedes después me pueden contar en los comentarios, acerca de la experiencia de leer. ¿Qué es lo que me gusta leer? ¿Por qué leo? ¿Cómo leo? Y todo eso que me va surgiendo mientras por ahí estoy grabando los videos de las compras de libros, o de lo que leí en un mes y lo que leí en el otro. Para eso me hice un té, me sentí un poco más cómoda de lo normal, y vamos a ver qué sale de este video. Yo siempre les cuento que leo de forma medio desprolija. ¿Qué quiero decir con eso? Hay personas que son ordenadas. Se proponen leer X cantidad de libros por mes, o arman una lista de libros puntuales que tienen que leer. Yo no puedo así. Yo empiezo con un libro porque me surgió algún interés en particular, porque hace tiempo que quiero leerlo, o porque es parte de una serie y quiero avanzar, porque quiero ver cómo termina el asunto, o porque vi una película que está basada en un libro, o porque estaba leyendo un libro que mencionaba otro libro, o porque estaba leyendo una biografía que mencionan a otro escritor. Así es como va surgiendo mi camino de lectura. Es desordenado si uno lo compara con la gente que empieza un libro y lo termina tal vez en tres días. Pero a mí me sienta bien esta forma de leer. Primero porque no me sale ninguna otra. Y segundo porque se va retroalimentando con las cosas que me voy cruzando durante la semana. Por ejemplo, miro una serie o me vino algo en televisión o en internet. Paso muchas horas en internet, en las redes sociales, navegando páginas y buscando y encontrando cosas. A su vez, sigo varios canales de otros youtubers que sugieren libros. Y eso a su vez es como un gran mundo. Es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo. Y probablemente yo me proponga leer, como les dije en el video anterior, unos libros y a los pocos días me surgió que quiero leer otra cosa. Y sin ningún tipo de culpa dejo ese otro libro y tomo este porque ahora en este momento me interesa mucho más leer eso. Algunos se espantan cuando ven que yo estoy leyendo más de un libro a la vez. Y algunos sugieren que cuando uno lee más de un libro a la vez, es que elija, por ejemplo, una novela, un ensayo, un libro de cuentos, que sean distintos géneros. Pero yo tampoco puedo ser tan estructurada porque las cosas que yo tengo ganas de leer pueden ser tres novelas a la vez, como me pasa en este momento, que estoy leyendo una novela de Muriel Spark o estoy leyendo Harry Potter. O el otro día, en un canal, descubrí una novela de Sophie Kinsella, la que hizo la serie de Shopaholic, y la conseguí y me la leí en cuatro días porque era muy entretenida. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas prefiero leer? Puedo empezar por las cosas que no leo. Por ejemplo, no me gusta leer cuentos. Por un tema principal de que me cuesta concentrarme y adentrarme en cada historia. Por eso prefiero elegir las novelas, porque una vez que entré en la historia, es una historia, un grupo de personajes, me meto de lleno en eso. Por el momento me cuesta mucho imaginarme las situaciones o las cosas porque estoy pensando en varias cosas a la vez. Y el tema de los cuentos es que termina uno y empieza otro y tengo que cambiar, cada 20 páginas tengo que cambiar de personajes o de situaciones o de problemas o de... Y no me atrae, nunca pude. O sea, de chica leía mucho libros de cuentos porque obviamente la novela infantil no existía. Creo que la primera que surgió fue la serie de Harry Potter en los finales de los años 90 y yo ya era una adolescente en esa época. Ahora encuentro más cómodo que si me voy a involucrar en una lectura que sea una novela, una historia... No tienen por qué ser de 800 páginas. Ya con 300 páginas estoy más que conforme. Pero eso me ayuda a decir que tengo que volver a leer el libro. Uy, me falta a ver cómo sigue esta historia. A ver, y me hace engancharme más que si leyera un cuento o historias cortas. Por otro lado, bueno, me gustan leer las novelas. Me gusta leer los libros que son biografías o memorias escritas por alguna personalidad interesante. O no. Algún famoso. Apunto más a la ficción realista. ¿Existe eso? No manejo mucho los géneros. Y no tanto la fantasía. La fantasía tiene, como les decía en otro video anterior, tiene que estar mezclado con algo de real para que yo me pueda enganchar en la historia. Y la verdad es que desde que entré en este ritmo de lectura más intensivo, leo en cualquier soporte que se me cruza. No tanto en la computadora. No me gusta estar sentada leyendo en la pantalla de la computadora. Pero leo libros tradicionales en papel y después leo libros digitales. De hecho, durante a ver, de 2012, durante tres años enteros hasta que me compré el e-reader estuve leyendo libros digitales en mi iPod que es una pantalla de cuatro pulgadas y feliz de la vida porque de esta forma yo podía conseguir libros en su idioma original descargarlos en segundos y tenerlos disponibles y no esperar a que lleguen acá o tener que encargarlos a una página para comprar que tardan un mes y pico. Eso es la inmediatez que me da. El e-book es increíble porque a su vez de ser una lectora que va saltando de una cosa a la otra la ansiedad veo un libro que me interesa y lo tengo que tener ya. ¡Ya! y tengo que ver las primeras páginas y tengo que verlo enseguida entonces ahí es donde le encontré el punto fuerte a la lectura digital al soporte digital que tal vez o sea por supuesto no es lo mismo uno tiene que tocar botones en vez de pasar las páginas no le puede sentir el olor al papel en el e-reer encima es todo blanco y negro o sea que ni siquiera se puede ver disfrutar el diseño de de las tapas pero así todo en un aparatito como ese que pesa unos pocos gramos puedo llegar a tener 200 300 libros y puedo ir saltando de uno a otro yo sé que es loco pero bueno es una forma de leer ¿qué le voy a hacer? ¿y por qué leo? es una pregunta medio obvia ¿no? uno lee para conocer otras vidas otros mundos para transportarse para vivir situaciones que en la vida real jamás podría leo porque me ayuda a mantener la mente alerta y a incrementar vocabulario es notable como a veces uno se pone a hablar y usa siempre el mismo grupo de palabras y no hay caso no hay caso para eso está la lectura para ampliar vocabulario y para ampliar la mente y para ampliar los horizontes y para ver que hay otras cosas posibles y para compartir porque más que nunca ahora con esta movida de los booktubes se ha armado una comunidad espectacular si uno sabe buscar y seguir gente que le pone toda la onda a conseguir libros y se emociona porque un libro tiene una tapa linda o porque se emocionó con lágrimas al final realmente leer en esta época está muy bueno leer en todas las épocas estuvo bueno pero ahora se ha integrado tanto a la tecnología durante tantos años se le recriminó a internet que le restaba tiempo al estudio y a la lectura y ahora como todo quedó ¿qué quedó? yo dije que tenía el vocabulario ampliado se complementan esa es la idea y por eso hablamos de libros y por eso grabamos videos y por eso nos sentamos acá y ponemos caras ridículas creo que ya hablé demasiado y ahora me encantaría pero realmente me encantaría que aquí abajo en los comments ustedes me cuenten de qué forma leen cuál es su experiencia qué cosas prefieren leer qué géneros si son capaces de leer en cualquier situación o necesitan yo por ejemplo no puedo leer cuando tengo mucho ruido alrededor porque le presto atención a todo mi mente se va fragmentando en pequeños compartimentos y le presto atención al auto que pasa a las notificaciones de las redes sociales a la gente que está hablando y a alguien que pasa por la calle y no puedo entonces necesito más bien el mayor silencio posible y si no lo encuentro por lo general me pongo música para tapar todo lo demás música instrumental porque si pongo música cantada mi mente se va a cantar la canción y me acompaña la música instrumental y como que me aísla y me permite ingresar en el mundo en la historia de lo que estoy leyendo bueno decía que me cuenten en los comments a ver cómo es su experiencia de lectores algo que no sé si alguna vez los invité pero en facebook yo tengo una página que se llama show me your books que como su nombre lo dice es para mostrar libros lo único que tienen que hacer es mandarme fotos de sus libros libros propios no libros encontrados al azar en una vidriera de una librería o en la biblioteca o un libro prestado libros que pertenecen a sus propias bibliotecas leídos o no leídos recién comprados o leídos 25 mil veces le sacan una foto y la mandan por mail idealmente pueden agregar si tienen algún blog o alguna red social el nombre de dónde son alguna anécdota relacionada con eso este libro me lo regaló mi hermana porque lo que sea mi mail está aquí abajo en la descripción me pueden mandar todas las fotos que quieran yo las voy a ir publicando a medida que que me dé la sinapsis mental porque tiempo tengo y después le pueden poner me gusta a la página búsquenlo ahora abran facebook show me your books en facebook tiene un loguito color verde esa es mía bien ahora sí creo que llegó el momento de cerrar este vídeo porque ya hablé demasiado me está esperando el maldito Harry Potter me quedan unas 250 páginas para terminar el libro tú puedes Victoria tú puedes recuerden suscribirse recuerden comentar recuerden participar esto es una comunidad y nos vemos me ven en el próximo vídeo chao 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 chao